Nosotros vamos a ver el video, el video número uno Agárrese los pantalones señores Que esto si es polarización Pero no polarización del chavismo Polarización de ellos Vamos a ver el video y ya regresamos con más de Sur de Conduct La revolución bolivariana siempre ha sido objeto De una serie de manifestaciones de iracundia Por parte de los medios de comunicación Guerras económicas Planteamientos de una supuesta crisis Que no existe El comunismo te iba a quitar los hijos Y ahorita una tesis que no ha sido eludida Por la revolución que es el tema de la seguridad ciudadana Al hablar de violencia Existen diversos factores que inciden En la conducta de los venezolanos Narconovelas Que a mi nunca en la gran puta vida me van a coger Y que yo desde la selva los mando matar a todos Que a la larga los que van a perder van a ser ellos Escomar El patrón del mal El día que usted haga algo malo Hágalo bien hecho No sea tan pendejo de jacepillar Miniseries Todos hablan de mí O dicen algo de mí ¿Y este quién es? Un pantalón Me han muerto tiempo Pira pues Pira pues Está claro nengo yo Ese negocio conmigo por la buena o por la mala Y hasta comiquitas venezolanas Déjalo, déjalo, déjalo Condicionan a los televidentes y alteran su concepción de la realidad Con la finalidad de incidir en la opinión pública Ya basta artículo 333 El presidente es ilegítimo Es colombiano, es inconstitucional La ministra que dice ser ministra de comunicación Falsa ministra Está violando el artículo 20 52 53 57 48 57 De la constitución Debe ser demandada Señora, ¿qué propuestas ustedes tienen para resolver el tema de la seguridad? Ay, mi amor ¿Qué propuestas? ¿Dónde se quedó el gobierno? Sí ¿Para resolver la seguridad? Sí, porque están dándonos mala vida a los venezolanos ¿Y qué opinas tú de Maduro con el tema de la seguridad? No sirve Vamos a salir todos a protestar No lo tomen como una bandera política Sino porque nos duele nuestro país Y nos duele Venezuela No como una bandera política Porque ustedes son los que hablan con violencia Nosotros no queremos violencia Nosotros queremos vivir Y tú eres uno de los que hablas con violencia ¿Qué opina usted, Capriles, cuando dijo que descargaran la rechera y mataron a 12 personas? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ay, no murieron 12 personas Aquí van 25 mil muertos ¿De dónde sacas tú esa persona? ¿De dónde la saco? De los periódicos De los periódicos ¿La propuesta tuya de seguridad para que el presidente Maduro la escuche? No, el presidente Maduro no va a poner plan de seguridad Porque al presidente Maduro no le interesa No le interesa que haya seguridad En realidad nos están matando Todas los chavistas, todos los venezolanos No podemos permitir que nos sigan matando No que salgan cuatro pendejos A decir que estamos politanizando Que tenemos un política con la muerte bórica No, nos están matando Esta mañana o ayer mataron un profesor con su mamá Otra muchacha que mataron No es culpa del gobierno Está sobre el tema de la seguridad Pero tú no sabes sino buscar conflicto como es lo único que hace todo el régimen ¿Qué conflicto? Te estoy colocando el micrófono en la boca Hace dos meses te dije Ya el pueblo no los quiere hermano Perdieron la calle Ustedes no van a seguir en esto Están fuera, fuera Fuera hermano Fuera, fuera Van a terminar presos los corruptos Van a terminar presos los que tienen delitos de lesa humanidad Todo eso ¿Usted cree que la justicia va a llegar? La propuesta de la seguridad es meter presos a todos los chavistas ¿Tú crees que tú como cómplice de la justicia no te va a llegar? La propuesta de ustedes de seguridad es meter presos a todos los chavistas Te pregunto, te pregunto ¿Tú crees que la impunidad nunca va a terminar? Gracias a Nicolás que ha agarrado esto Que si no, ¿oyó? Aquí los espaldos quieren hacer esto No esperamos Es que Nicolás ya está trabajando para que lo sepan Ustedes son más hipócrita ¿Oyeron? Nicolás sí trabaja Y vamos para adelante Ni un paso atrás ¿Oyó? Muchísimas gracias Alegría, vida, amor, paz Comprensión Ternura Mensaje de optimismo Mensaje de vida ¿Estaba escribiendo Mara Corina? Es que Mira Hay una contradicción Hay una señora que sale allí Para que tiró el bingo Artículos 10, 20, 15, 80, 90 Bingo Habla de violación a la constitución De algunos artículos Que no sé dónde sacó ella eso Que estaban violando allí Pero también hablan algunos muchachos Que están allí confundidos Confundidos De lo que tiene que ver Que tiene que salir el presidente De la república del gobierno ¿Por qué no sirve? ¿Qué es el culpable de todas las cosas? ¿Qué es el culpable de cualquier cantidad de situaciones? La pregunta es ¿Es una protesta Por la situación de la compañera Que murió A mano De Lampa ¿O Es una protesta Contra el presidente Nicolás Maduro? Porque aquí ¿Qué revisa entonces? Sería interesante Revisar las estadísticas Del estado Miranda Si empezamos a tirarnos la pelota Si se trata de empezar A tirarnos la pelota Bueno, vamos a empezar Revisándose las estadísticas Del estado Miranda Vamos a empezar A revisar las estadísticas Del estado Lara Vamos a empezar A revisar las estadísticas De algunos estados Que precisamente Están gobernados Por sectores opositores Que tienen cuerpos policiales Y que tienen Supuestamente Planes de prevención Revisemos Lo que viene haciendo El Ministerio de Interior Y Justicia y Paz En conjunto A las comunidades Del gobierno nacional Ustedes vieron Estos discursos allí Precisamente Que tienen que ver Con la ofensa Atacan a Pedro Calvajalino Atacan a los camarógrafos Yo estuve ahí Y yo vi Todo lo contrario Con otra gente Que también fue a la Asamblea Nacional Y planteó otras cosas Vamos al video Y observen ustedes El discurso De las personas Que entraron A la Asamblea Nacional Que las entrevisté Y plantearon Algo totalmente diferente A la cantidad De locos Y psicópatas Que estaban afuera Que son los mismos Pendejos De siempre De voluntad popular De jaú Que andan provocando Situaciones de violencia Que están esperando Que no ponemos una cámara Porque quieren armar un peo Para que digan Que yo soy los líderes De la oposición Vamos al video Y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! Hoy nos vinimos a la Asamblea Nacional A conocer el testimonio De las personas Que están denunciando Por un lado Situaciones de violencia Pero por otro lado Otras personas Denuncian también Situaciones de conspiración Política Colocamos el testimonio Desde la afuera De la Asamblea Nacional Del Pueblo Que opina Referente A la situación De la muerte De la artista Mónica Espíritu Esta absurda conducta Desde la Asamblea Nacional Hemos acordado En primer lugar Que sumamos todos La invitación fue Para que todos nos sumaran El gobierno nacional Ha creado El movimiento Por la paz Y por la vida Y por los sectores De artistas Mónica Espíritu Que están participando En ellos Pero es una propuesta Para que se incorpore Para que se incorpore Todos a ellos Y agradecemos El recibimiento Que tuvimos La apertura El habernos sentado A dialogar Y también agradecemos La invitación Que la próxima semana Nuevamente Nos vamos a poder reunir Y traer a más compañeros Los que quieran venir Todos estamos de acuerdo En que nos encontremos A partir del día jueves De una manera permanente Con propuestas Propuestas de acciones prácticas Propuestas legislativas Propuestas de cambios sustanciales Propuestas de aportar Propuestas de unidad Propuestas de paz Propuestas de la vida En que nos podamos incorporar Y podamos De aquí En conjunto Atender un problema Tan importante Como este Que hoy Tiene En la ciencia Y tiene Y hay una onda Porque no somos parte Del gobierno Bolivariano Mi nombre es La Isquilla Con llamada Tal día como hoy A la paz A la unión A no buscar culpable Sino solución El derecho a la vida Es un derecho Que tenemos Y merecemos Todos los venezolanos A usted lo dice el billar Y yo le hago un llamado A todo el pueblo venezolano A todos los ciudadanos Y hermanos venezolanos Para que se pongan En el favor de la paz De la vida Porque la vida es de nosotros Y el país Es de todos Merecemos vivir en paz Merecemos Merecemos Transitar libremente Sin miedo Por la calle Merecemos paz Ya no quisiera Hablarmos de violencia Quisiera que esa palabra Quedara como una noticia En el recuerdo ¿No crees tú Que los medios de comunicación Deben de también Revisarse En cuanto a los contenidos Violentes Por parte de algunos medios De comunicación? Yo creo que el problema No es Que no comuniques Lo que está pasando Yo creo que el problema Muchísimas gracias Hacemos un llamado A la oposición Que respeten el dolor De esa familia Yo estoy en contra La violencia Porque tenemos que tener Un país calma En paz Y estar en paz De verdad No queremos más violencia En este país Esto es político ¿Tiene lo que está pasando? ¿Cómo la oposición Se está ahorita riendo Y pasando mensajes Y ellos están Orgullosos Porque hay muertos Y para ellos Hay muertos todos los días Para ellos mejor Mi opinión es De que ya Esta es como la gota Que rebosó el vaso Porque no solamente Por Mónica Por todos los que han muerto Los guardias Que murieron en el partido Todos ellos Son venezolanos Y no es protesta Es un clamor Que se Ciertas personas Lo pusieron Políticos Y ya En otra cosa No queremos utilizar Esto Esto es un hecho lamentable Porque uno no le desea La muerte a nadie Pero ellos le desearon La muerte a Chávez Viva el cáncer Y eso nos dolió Porque nosotros No quedamos fuérfanos Él nos dejó su hijo Y tenemos que continuar Este legado ¡Gracias!